Luego de la inauguración del Día del Pescador en el Malecón 2000, las delegaciones se dieron cita en el Salón de los Presidentes en el Centro de Convenciones para la sesión solemne donde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras entregó un botón de oro al ingeniero Bruno Leone y al ingeniero Yansandro Perotti, representantes del sector pesquero industrial, por su continua colaboración con el sector artesanal. Sector pesquero unido. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigir unas breves palabras. En la Cámara siempre tenemos una frase que la repetimos con frecuencia y la hemos hecho una realidad. Ecuador es un pequeño, gran país pesquero y eso se debe al trabajo de todos los que estamos aquí. La pesca en sus diferentes expresiones, en sus diferentes formatos, en sus diferentes capacidades. Eso ha logrado que el Ecuador esté considerado en la lista de la FAO entre los 25 países pesqueramente más potentes del mundo. Eso no es poca cosa. Eso es una gran cosa. Y eso, repito, se debe al trabajo de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Siempre decimos que el futuro del Ecuador pasa por convertirse en una potencia alimentaria de nivel mundial. Tanto en los productos agrícolas, pero también y principalmente en los pesqueros. Tenemos mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Pero solo lo vamos a lograr si nos mantenemos unidos todos. Yo personalmente y mis colegas estamos muy contentos de ser parte de esta gran celebración del Día del Pescador. Decimos, armemos mesas de trabajo, pero las mesas de trabajo deben ser permanentes. Tenemos muchas amenazas, tenemos muchos problemas por delante y solo los podemos resolver trabajando juntos. No me quiero extender, pero tenemos que conversar de la competitividad del sector. Ecuador se ha vuelto un país muy caro para producir. Los factores de la producción, Ministro, usted es un experto en el tema de competitividad, están realmente agobiados con una cantidad de costos y una cantidad de trámites y situaciones que realmente encarecen el trabajo. Yo le quiero agradecer por esta condecoración que no me la esperaba realmente. La recibo con mucha humildad y a nombre de todos los que hacemos en el sector pesquero industrial. Les quiero decir que con mucho seguramente no nos conocemos, pero escuchando las palabras de Gabriela y de Alfonso, comparto con ellos. Estamos todos de acuerdo. Ellos tienen unos problemas, nosotros tenemos otros. Pero al final del día todos somos pescadores. Así que, que viva el pescador ecuatoriano, compañeros, y el futuro es nuestro. Depende solo de nosotros. ¡Sí se puede!